En otras informaciones continúan las altas temperaturas y en algunos trabajos las condiciones llegan a un punto en el que los empleados prefieren dejar simplemente sus trabajos. Vamos en vivo con Rafael Enríquez, quien investigó una situación de este tipo. Rafael, los trabajadores te dijeron que las condiciones en la cocina en la que trabajan son extremas, ¿correcto? Así es Juan Carlos, tanto que decidieron salirse de ese lugar y del restaurante también donde el aire acondicionado no funciona. Dicen ellos que desde hace muchas semanas. Las altas temperaturas afectan a todo mundo, más a los trabajadores quienes se ganan la vida en las cocinas de restaurantes en todo Colorado, donde una parrilla, por ejemplo, puede llegar a calentarse hasta los 300 grados. Para los trabajadores de la hamburguesería de la Colorado y Bruce Randolph, la situación llegó al límite. Nosotros ya no quisimos trabajar más porque ya no aguantamos. A mi compañera le dolía la cabeza, a otra pues ya no podía ni respirar por lo caliente que no se aguanta ahí. Julio es un nuevo empleado quien también no soportó trabajar en la cocina del restaurante. Porque hace muchísimo calor en la cocina y les hemos dicho desde ya tiene varios meses que no arreglen el aire acondicionado en la cocina y estamos trabajando pues así con mucho calor. María cuenta que ha sufrido cambios bruscos de temperatura. Incluso he estado en el grío y de estar en el grío me mandan a la cocina, al, perdón, al refrigerador. Estoy seis, siete horas en el grío y vete al refrigerador. A veces me han dado dolores en los huesos. Silvia tiene trabajando ahí cinco años. Dice que le gustaría conservar su trabajo pues le ha ayudado a criar a su hijo siendo madre soltera. Y en ningún momento nosotros hablamos con la dueña. Siempre tenemos que hablar con el manager y el manager cuenta a la dueña lo que él quiere. Ella no sabe realmente lo que está pasando. Pues ellos no han salido los managers para hablar con nosotros, para decirnos qué va a pasar, si continuamos con nuestro trabajo o no. Para la abogada Patricia Medich, con la organización Colorado Legal Services, los trabajadores tienen derechos con o sin documentos. No importa su estatus inmigratorio, todos los trabajadores tienen el derecho de recibir su sueldo prometido. Sí, si hay condiciones peligrosas o condiciones no de seguridad, uno puede hacer una queja con una agencia federal, se llama Usha, que investigan lugares y deben asegurar que las condiciones son buenas. Y no sé nada de este caso específicamente, pero trabajadores necesitan agua cuando... Intentamos comunicarnos con los dueños de la franquicia, también con el corporativo de la empresa, sin obtener alguna respuesta hasta el momento. De todos modos, si necesita usted hacer una denuncia sobre condiciones de trabajo, comuníquese a la Administración en Seguridad Ocupacional y Salud del Departamento del Trabajo al 303-844-5285. Y también puede pedir asesoría gratis al 303-837-1321. Hasta aquí mi reporte, vamos ahora de regreso con Juan Carlos. Muchas gracias a Rafael Enríquez por esa información.